Hola, ¿qué tal? Preséntese. Mi nombre es Pablo y toco trompeta. Estudio pedagogía en música en la Universidad Adventista y en mis tiempos libres con mis amigos venimos al semáforo a hacer música para que la gente disfrute y pueda llegar con otro ánimo a su casa. Muy bien, ¿y el instrumento ese? Mi instrumento es la trompeta. Ya. Es una marca Roy Benson, es de estudiante, pero me sirve para todo el tipo de trabajo que yo quiero realizar. Ya, perfecto. ¿Y ahora qué presentamos? ¿Acá? Ya. Hola, yo soy Brian y estuve con trompeta, con mis amigos. Tocamos aquí siempre para poder concharnos lo que nosotros necesitamos, que sea mi amigo que estudia y todas sus cosas. Así que igual este es mi amigo de allá, Diego, trompetista. Hola, mi nombre es Diego y bueno, soy competista de estudiante. Estoy estudiando construcción civil en acá, Pequinchillán. Y bueno, como dije anteriormente, toco trompeta y... Ya, pero en particular, ¿tiene algo diferente esta...? Sí, tengo una boquilla con atenuador. ¿Atenuador? Atenuador. Atenuador, de pronto. Ya, ya, ya. Y... Sirve para tener un sonido más estable y más concentrado que el... Creo que... Se me limpia la contraseña. ¿Y hay algún teléfono para auditarlo? Si la gente lo quiere... Es que... No. Es que... Es que... Mi número es 720 46 888. Sí, ya. Para comunicarse en cualquiera de los tres, llamen a su número y lo van a conectar. Mmm... Ya. Ya, entonces ahora podemos escuchar algo. Ya, vamos a cortar y vamos a... Ya. Para realizar nuestro sitio. ¡Gracias!